muy buenas tardes mi querido curioso ejército bienvenidos a mi canal como les prometí hoy miércoles otro vídeo y hoy vamos a traer un vaso que la verdad es que yo debo de ser el nuevo reinaldo dos santo de ejerzo literalmente al principio cuando dejo aquí vídeo arriba cuando hablamos de la esta nueva expansión esto estaba casi seguro que quizás un cazador highlander iba a aparecer y que no iba a ser tan malo no mucho me utilitaron de bueno pues de profético de que te estás loco y demás y aquí está literalmente hoy por hoy el hunter tiene múltiples versiones hay actualmente tier 1 tier 2 entre 3 y 4 masos decentes de cazador hoy por hoy la clase más jugada sigue siendo mejor dicho la clase más jugada y el vídeo que traigo de hoy el mazo que traigo hoy es el hunter highlander o lo que es igual el hunter sin duplicado o el hunter reno como le quieran llamar mazo de 30 cartas no entonces de qué se trata más o menos esto no recuerden si les gusta el vídeo si les gusta el contenido compartido en sus redes sociales seguirme abajito seguirme la página de facebook que la cree la semana pasada para que me sigan para que me digan mi directo cuando con twitch ya saben y vamos para allá no entonces aquí tenemos el paso de highlander es uno entre comillas la versión original hay hay algunos cambios dice algunos en cuanto a lo que me encuentro en ladder o que se pueda jugar no llevo días en jugar la semana pasada si no subí vídeo la semana pasada porque prácticamente no jugué explico yo subo vídeos cuando estoy jugando entonces no he podido pero bueno de que se trata hay lander no porque funciona este más o la gran pregunta del millón este paso funciona o mejor dicho porque es mejor que los demás hay lander y es porque para mí en lo que yo opino es que hoy por hoy en cuanto a cartas de clase no hay mejor que el cazador no estaba dominando el meta mucho antes que esto tenemos cartas muy buenas del cazador las básicas como siempre han sido en el arco tenemos cartas como el compañero animal que siempre ha entrado todos metas disparo mortal que con este meta de los gigantes incluso en el anterior siempre ha sido bueno suelta en los canes siempre ha sido interesante entonces claro tenemos esa combinación metemos cartas al inicio todas las relaciones con secretos que los que el secreto del cazador en mi opinión siempre ha sido lo mejor en cuanto a las demás clases bueno tampoco hay mucho entonces básicamente si combinamos ese irly de los secretos ese primer aguante inicial junto con cartas algunas de valor que por supuesto tenemos como se llama el iberen a la bestia muy interesante tenemos un mazo bastante completo en sí no el más original lleva algunos cambios no de igualmente les dejo abajo el enlace o mejor dicho la copia el mazo el código del mazo pero tenemos las cartas principales como por ejemplo el gran sefre que sin duda alguna la mejor legendaria de la expansión por lo menos en mi opinión quizás más ok por cierto usó otro en otras cartas ese tipo de cartas de clases que me parece muy buena que tiene el cazador otra cosa es disparo marcado entonces la hiena alfa es una buena gran adición que tiene el mazo entonces tiene tantas cartas buenas del cazador que es difícil desaprovecharlo y lo bueno que lo mantiene lo más son highlander es que al ser cartas o sea tiene su pro y su contra no los más ojes highlander los sinduplicados tienen ese esa parte mala en donde al ser una copia de cada carta de repente en un punto dado nada más necesitas una sola o una carta en específico hay menos probabilidades que te salga porque tienes 30 cartas distintas no a diferencia de cuando tienes 15 cartas con dos copias no por allí son más difícil de que salga en ese sentido son menos consistentes no pero a la vez también es múltiple y muy versátil en cuanto a poner cartas en el mazo son 30 cartas distintas que cada uno lo acomoda a su manera no entonces muchos preguntarán algunas cartas que podamos sustituir creo que en este meta actual con el cfri todo esto creo que cada vez me gusta más al principio no usaba el vinculador aquí voy ya en cuanto a mis opiniones y reacciones generales esta carta por ejemplo cada vez la veo más clave no no solamente porque te robas directamente cfri tiene mucho como con cfri sino que la otra que tiene mucho como es llamar no si no tiene ciamat si no tiene cfri que sería un error saso por lo menos en cuanto al elemental el cfri si si no tienes llamada o algo así no es necesario tanto el vinculador porque pierde totalmente el sentido no aquí se lleva el combo por ejemplo de los robots principales no como por ejemplo obviamente nosotros y que robaríamos de robot usaríamos clic clic que clic entre en todos los mazos el eje literalmente demasiado buena y celiac que es demasiado buena los dos robots prácticamente más importantes y son neutrales entonces en ese sentido ese mini pack de tres cartas de robots mini pack de tres cartas elementales es que el mazo en sí tiene una gran consistencia no y cartas de clases muy buenas como el compañero animal podemos usar el arco guardarlo no estamos tan no estamos tan urgidos de ir a la cara nuestro mazo de aguante y un leg game claro una buen condición clara con el con el cómo se llama con domadinos brand no sólo interesante domadinos brand yo le decía a la gente no que tal si usamos un mazo donde si bien el efecto domadinos brand no sea súper determinante pero si es una buen condición clara porque puede ser ese letal que me hace falta no esos ocho puntos de daño a la cara o sea puede ser interesante no tenemos una carta de tiempo como se llama que se ha visto con una cartaza yo lo he dicho carta de valor que va muy bien con su jean como la mochila es impresionante con su jean no me sorprende mi versión lleva disparo marcano otras versiones no no tan obligatorio matar me explico en cartel cambio instituciones he visto versiones de hecho la versión original lleva esta carta que a mí particularmente la estuvo probando y no me gusta tanto que la laza del desierto sobre todo porque me quita mucho me estorba mucho si tengo el arco o si quiero ponerme el arco no quiero usar el alance del desierto no es que la carta sea del todo mala pero a mí no me ha funcionado del todo pero podemos meterla sin lugar a dudas ok hay otras versiones o mejor dicho la versión original lleva crinalta no que no va haciendo mal en un metal donde no se usa rana prácticamente o se ve muy raro cosas así que vayan a perjudicar a la rana la perdón a la crinalta pero yo he metido sencillamente porque es una de mis cartas favoritas la pasión y es una lástima no verla el aguijonero no me gusta tanto esta carta me parece una cartaza que es difícil para mí no meterla entonces por eso he cambiado la crinalta por aguijonero pero sin duda alguna encima barata grinalta metan ok liberan la bestia bomba muchísimo con su día así que úsenla por supuesto que más otra constitución pueden pueden meter ya que hizo un parado porque lo tenía notado se ve mucho más agresivo meta mucho más cartas de especias como por ejemplo la ánima de hueso es muy es muy interesante esta carta la de 6 de maná del provocar nuevo con con renacer no es que está mal pero la veo algo lento muy caro al turno 6 no quieres usar esto la ánima si la veo mucho más clara ok por lo menos si quieres algo de control o sea te están enfrentando contra mucho pícaro cosas así no haciendo mal si de hecho ven mucho pícaro agresivo de estos agro meter un moco no haciendo nada mal de verdad o incluso un harrison john no entonces el mazo tiene valor tiene mucho robo perdón harrison bueno ya sabe tiene mucho robo con el propio contrincante con el propio uso tron muy bueno con el vinculador de arena tiene robo tenemos robo con sujeto 9 muchísimo y tenemos cartas de valor como le liberen a la bestia como el propio como se llama sobre todo como se llama esta la mochila del cazador demasiado valor con esas cartitas vamos haciendo un mazo bastante decente y una incondición clara como domadino franco ni ni hablar del efecto que te puede tomar el gran sefri no por cierto de valor también tenemos luminosa aunque no combina obviamente con su tiempo vamos a probar unas partiditas en vivo y directo porque no ha sido grabado por string le cuento que nada más jugado como 23 partidas con este mazo así que tampoco soy un experto lo he visto pero vamos a practicar no como ven no he jugado nada y vamos a dar a ver a ver a ver a ver a ver perdón ya el de tracker está funcionando ya 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 no te vuelvas loco yo creo que siempre siempre voy a querer arrancar y sobre todo contra chamán voy a arrancar buscando en secretos y todo esto el irli de secretos no buscar contrincantes todo este irli pequeño es verdad que el contrincante sin un secreto no me gusta el arco creo que siempre me lo quedo sobre todo por el murloc 23 que es un verdadero el pescador no un verdadero problema que el contrincante no es lo ideal buscar o quizás si al final es un 24 hay cartas mejores que esto quizás el clic clac algunos algún secreto que creo que no me lo voy a quedar total tengo seis secretos distintos en mi mazo 256 secretos es un riesgo pero creo que lo voy a asumir pero totalmente le digo a la gente que es totalmente cambiable quitarse el contrincante de hecho ahora sobre todo un sueto 9 me duele más no ya es un marzo ese mazo de llevar muchos bichitos me gusta mucho el guionero aquí le quito los gritos de batalla tengo varios costes 3 así que empezar con un sotron no está nada mal moneda de un sotron vale sobre todo porque tradeo aquí lo cual me gusta vamos a los sotron sobre todo ya habiendo robado publicar gusta ok ese bachos creo que no lleva silencio por lo tanto no quiero espero que te guste mi mano si suena ese sonadito de decor así que no se preocupen ya no sé si quiero puedo dejar el arma tradeo aquí pero no estaría correcto puedo pegar aquí y pego con el arma eso me parece bien así mantengo un estrés mantengo el arma puedo jugar clic clac ese mazo no estoy seguro si lleva silencio creo que no ese puro el de el de chamán en esta misión es puro no lleva hechizos estos de silencio entonces puedo magnetizar no estoy muy claro de esto que acaba de hacer depende si lleva silencio pero ese mazo ya muy raro la de uno de marano interesante ok que maravilloso y fíjense que empezando súper fuerte tampoco es que me ha roto es verdad que voy a tragar 10 de daño aquí pero tampoco es para morir de hecho puedo tragarme los 10 de daño aquí porque después saco a silencio y lo manetizo aquí no estoy no tengo ningún problema con eso me quedo el arma me equipo aquí no sé si pegar sí de todas maneras ese mazo no es de hacer mucho daño es que si me mata después esto si me mata el 1-1 me quedo mal no es verdad que le ha salido el combo súper bueno con el mutar vale sin problema podemos sacar un ciliax de hecho no creo que mejor es su reto 9 aquí y después metemos los secretos no hacemos más nada vale perfecto sí voy a robar como cuatro cartas no sí voy a robar mucho y voy a quemar de hecho voy a quemar dos cartas del próximo turno perdón el próximo turno voy a quemar una carta aún así no me duele del todo porque voy a jugar tres cartas del próximo turno que puede ser trampa trampa para tenerla activada trampa el espía y quizás trampa con mulebras vale sí perfecto si ya lo podemos esperar espero que no suljin no sea esto me dolió muchísimo porque me da valor a suljin no es verdad que me arreglé mucho con un sujeto pero no vi nada mejor si ya creo que hay mejores momentos como el de misión va cinco ya así posiblemente el próximo turno sea fuerte está bien vamos a hacer esto esto es muy bueno pero después no cuando esté más cómodo saco esto esto el próximo turno me gusta que trae me gusta mucho que trae eso fue un error interesante vale se me ativa más más el arma que lo tengo ahí vale se me ativa más parece excelente interesante hacemos llamar nosotros también así es interesting interesting podemos hacer nuestro llamar no no con escudo divino y acometida me parece bien hay cosas mejores no no hay tan bueno esto por cierto si saco crush son 8 11 14 es que eso es lo interesante que tiene el mazo lo lástima es que roba el último secreto entonces esto ya pierde de valor no ya creo que va a ser nuestro llamar ok entonces hacemos escudo divino y acometida ya cometida ya yo estoy atarrando la cara porque poca broma poquito a poco nos hacemos letales interesante tiene que jugarlo apurado perfecto ya ya va a haber momento para hacer esto ¿no? esto no es que está mal pero creo que la presencia en mesa de esto es demasiado creo que voy a buscarle esta ya eh creo que voy a buscarle esta ya eh ah ah ese mazo tiene técnico de control mental no pensé en el técnico de control mental bueno algunas versiones eh algunas versiones tengo a bran que son 8 osea rey crush también tengo el me pregunto los perros interesante bueno no me sorprende de hecho vale creo que se rindió ya se va a activar la trampa ratas eh ah tenía pura tontería allí nada eso no le ayuda en nada y ya ha perdido ya bastante decente este mazo eh es que hay respuestas para todo eh sefri creo que más allá de que siempre es bueno este mazo es complicado 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 quizás eh debemos obviamente suponer que eso el sefri nunca es que está mal pero prefiero robarlo después con un vinculador o algo porque no es una carta de turno 2 es una carta para que pueda salir bien una carta de turno 6 ¿no? vale me parece bien esto ¿qué? ah está trolleando está probando eso eh vale entonces tiene pinta de un mazo controlero lentísimo eh si ya existe un mazo de brujo control avísenme es decir si hay algo nuevo y saben de algo porque yo no tengo ni idea osea es la primera vez que me entero de esto o no se si que ahora el nudo meta esto pero yo creo que está trolleando totalmente eh yo creo que sin duda alguna esa es la peor misión eh yo creo junto con quizás con la del cazador todavía se puede coger va a darle dos de esas eh de las que se va a sanar ah ah es con plot ¿no? exacto después se mete esa y roba tres más ya exactamente con plot tiene mucha sinergia vamos a ir jugando a tempo ya con esos bichitos se va a curar bastante por eso por eso por eso provocar eso pero tiene pinta que ese mazo lo jugué antes de la expansión claro ahora tiene la misión pero yo no sé si tenga sentido no lo sé vale vale aquí está un provocar interesante interesante no voy a hacer nada no voy a hacer nada eh no voy a hacer nada eh claro que es el camino correcto interesante 것을 interesante esa eh super eso es interesantísimo y de hecho me va a us si pero bueno que lo use me va a combinar mucho eso me da igual Yo creo que con este matchup Tengo que ir con toda la cara Tengo que darle duro a la cara Antes de que anoche Quiero ver si juego esta y otra partidita Con él le puedes llegar a completar rápido La misión, eso sí Pero creo que es igual para mí Vale, maravilloso Porque muere esto Está a 14 Uy, qué bueno Pero creo que después Creo que esto es No, el Cilia es demasiado lento Creo que esto es esto Para robar hacia Matt Y creo que es poder de héroes, ¿cierto? Me voy a guardar esto Me voy a guardar Exactamente Eso sí Ha tenido una barbaridad de suerte Porque las cartas que ha descartado Y esto le da valor Vale Eso sí Lo vamos a matar con la bomba Menos mal que lo guardé Esto mata el 4-6, ¿eh? De provocar Eso sí Eso sí tiene sentido Creo que me ha salido horrible Creo que me ha salido horrible Pero no hay problema Coloca 3 diablillos Madre mía, esa Vale, esto está bien Para rematar al final La gran pregunta Ok, completa la misión Te valen cero los bebidos ¿Tiene algo tan poderoso Como para soportar eso? No estoy seguro Estoy viendo, ¿no? ¿De qué juega este señor? Eso es potente ¡Uy! Claro, esperó Pero mueren al final del turno, ¿no? Vale, se va a curar ¡Uy! El 2-2 Ya, interesante Interesante Un masito este, ¿eh? Y se sanó Una barbaridad ¿Eh? Esto acometida Vale, esto puede ser Con acometida Y viento furioso Entonces hago 6 aquí primero Queda 1 y hago 6 aquí Me parece perfecto esto A ver de qué va A ver de qué va Ahora convierte en todo el legendario Vale Vale Cuesta cero, ¿no? Por cierto ¡Lol! 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 No sé de qué va esto, ¿eh? No sé de qué va esto, ¿eh? Pero no está mal la idea Tus deseos son su herencia Increíble ¿Qué tenemos aquí? Ok Qué bonito Qué bonito Qué bonito Ah, es que no cuesta Cuesta cero robar una carta Pero una carta cuesta cero La carta cuesta cero Ah, pero claro Tú no pierdes vida Se me dio pillado esa Claro Puede robar una carta gratis Sin pagar nada de vida Ya, interesante Alucinante Bueno, a ver con esta Con esta Por cierto Fue Rafa Ángel que le regresé, ¿no? No estoy seguro Alucinante Claro Tiene 10 cartas Interesante ese vaso Por lo menos para Meme Está bien, ¿eh? La de 2 de maná Esta que multiplica la carta Puede ser algo de valor Puede ser interesante Podrido Computando Amado el cielo Lool Lool Vamos a tener que hacer El burro de Soljin ¡Aquí viene el achazo! ¡Oh, se quedó! Me da igual si esto... ¿Cuál quisiera regresarle? No tengo problema de regresarle. ¡Vamos a presurar! Este supongo que se lo mató seguro. Supongo que esto se lo mató seguro. La Toki es bastante situacional. Lo demás me da igual. Sí, le regresa una Toki, pero... Ahora sé. Creo que solamente jugaremos hasta esta partida. Bueno, me falta mi Sefri. El problema es que ese mazo ahora tiene mucha sanación con el de... Le ha dado Sefri. Y Reno. Y carta de valor como Toki. Madre mía, Shooter World también. Madre de Dios. Justo aquí. ¡Vamos a presurar! ¡Acabo el tiempo! No, es perdido, ¿no? ¡Qué locura! Vamos a jugar otra partida, ¿eh? ¡Qué troleo máximo, ¿eh? Me dejó pensando esa última partida, ¿eh? No está mal ese 13 más, aunque lo veo algo meme Y difícil que te salga bien contra más o agresivo de ser horrible Horrible, horrible Pero supongo que tiene bastante sanación Tiene mucho valor, supongo También en las legendarias que le salió bastante suerte, diría yo Puede ser interesante Este tengo que suponer que es un mirror ¡Uf! Voy a sacar el vinculado rápido Creo que incluso diría que lo salvó usar esta, ¿no? Hubiera jugado el crinalta En ese punto cuando saqué esta, le ayudó porque le sacó el provocar, ¿no? Exactamente Pero bueno, a ver Estamos jugando antes Tiene pinta de que es el mismo mazo Sin problemas Perfecto Ahorita lo que me importa es robar en este matchup ¡Oh! La canalla no está mal en este matchup Así como variable Es una buena sustitución Si no tienes con qué llenar el mazo Es que es demasiado versátil Te haré ver ¡Ajá! 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 por si acaso si es trampa de rata no quiero jugar alguna otra carta puedo regresarle eso el 6-9 me gusta la verdad porque le puedo quitar un posible si a Matt casi que cualquier cosa mira ve que es demasiado bueno me encanta haberle quitado si a Matt es una maravilla además que traía bien jugar el 5-5 muy bueno interesante ¿por qué no atacó? si hubiera sido trampa de ratas trampa de rata no congelante está bien interesante ajá entonces congelante es congelante soy libre vale lo puedo sacar el próximo turno de hecho puedo sacar a Bran aquí poca broma poca broma poca broma y tengo Sefri y me puedo buscar algún letal o algo así yo creo que sí tiene que tradear uy 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 muy buena sefri sefri no a ver si a Matt y puedo ya terminar con algo con sefri ya después bueno interesante no me importa se sana 16 pero no le da nada busco a Sefri y busco una bola de fuego son 6-8 8 con bola de fuego entonces sí ¿verdad? mira y aprende soy libre si uso poder de hero y Sefri me da tiempo para que él me vea sí ahí está ¿eh? buena pelea venga maravilloso bueno espero que hayan disfrutado me encanta este mazo lo voy a seguir jugando es demasiado divertido espero que disfruten de sus comentarios abajo dejo el código del mazo ya saben feliz fin de semana chau chau